Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Oye, ¿pero tú ya sabes patinar? Más o menos. ¿Y no te gustaría aprender aquí en nuestra tienda? Sí. Entonces déjame, te platico algo. Ok. Bueno, brusillos, yo soy Héctorcillo Rojas y voy a ser el instructor oficial de Chilango Skate School. Déjenme hablarles un poco de lo que va este proyecto. Una de las principales cualidades de Chilango Skate que la hace en una tienda única en la ciudad es que cuenta con su propio skatepark, el cual tiene las dimensiones perfectas para aprender a patinar. Nuestro programa de Skate School se centra en desarrollar cinco habilidades fundamentales del skateboarding con los cuales podrás desarrollarte como patinador. Estabilidad, control, fuerza, resistencia y creatividad serán los cinco pilares fundamentales que aprenderás en nuestro curso. Y bueno amigos, como muchos de ustedes saben, en Chilango Skate siempre tratamos de fomentar otras actividades que se complementan muy bien con el skate, como es la fotografía, los medios visuales, el arte, la pintura. Y es por ello que en el curso se van a contar con talleres donde van a venir personas especializadas en estas actividades a poder enseñarnos un poco de lo que hacen. Y bueno amigos, eso es un poco de lo que va a Chilango Skate School. Realmente los esperamos ver aquí muy pronto. Y nada, chequen la información en chilangoskate.com Pásenla padre y patinen por diversión. ¡Gracias!